Freemind es una herramienta de software libre que nos permite crear mapas mentales. Descargar e instalar Freemind en nuestro ordenador es muy sencillo. Veamos cómo hacerlo. Para descargarnos Freemind, en primer lugar, accedemos a una página de descarga de software, por ejemplo, Shoptonic, y tecleamos Freemind en su buscador. Elegimos el programa de la lista y hacemos clic en Descargar. Una vez completado el proceso, accedemos a la carpeta de nuestro ordenador donde se ha guardado un archivo de descarga e instalación de Freemind. Hacemos doble clic en el archivo y pulsamos Aceptar y Siguiente en las ventanas emergentes que van a ir apareciendo. El programa se descargará en nuestro ordenador. Una vez descargado, es posible que nos aparezca una pantalla solicitándonos permiso para realizar cambios. Pulsamos Sí. En este momento comenzará la instalación. Nos aparecerá una nueva ventana. Hacemos clic en Siguiente. Aceptamos el acuerdo de la licencia y pulsamos Siguiente. En la siguiente ventana tenemos la opción de cambiar la carpeta de ubicación de Freemind. Elegimos la carpeta de Archivos de programa de la unidad C y volvemos a pulsar Siguiente en cada ventana que nos aparezca. Finalmente, nos aparecerá una ventana con el botón Instalar. Hacemos clic en él y esperamos a que se lleve a cabo la instalación. Al terminar, nos aparecerá una última ventana con el botón Finalizar. Pulsamos en él para dar por concluida la instalación. Freemind ya está instalado en nuestro ordenador y listo para que lo usemos. Por último, recuerda que antes de instalar Freemind debes asegurarte de que dispones en tu ordenador de la versión 1.4 superior de Java. Si no la tienes, puedes descargártela gratis desde la página oficial de Java. Si quieres saber cómo utilizar esta herramienta, pulsa el botón Siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!